En mi corazón hay tristeza, mi alma de tanto llorar ya está muerta. Por una ingrata mujer que me dejó y nunca más voy a verla, esto se lo dejo a Dios, él borrará mi tristeza. Y ya se fue, quería ser, ya no ha de volver y al fin ni quiero que vuelva. Dios mío es compasión, estoy pidiendo clemencia, yo también soy hijo tuyo y sufro por el orgullo. Deja mujer sin conciencia. Esto te lo dejo a Dios, él borrará mi tristeza. Y ya se fue, quería ser, ya no ha de volver y al fin ni quiero que vuelva. Dios mío es compasión, estoy pidiendo clemencia, yo también soy hijo tuyo. Y sufro por el orgullo, esa mujer sin conciencia.